hoy hablaremos acerca de la brújula o compás este es uno de los instrumentos más simples pero también de los más importantes que podemos encontrar en una aeronave y aunque no se encuentre incluida dentro de los seis instrumentos básicos que hemos nombrado en vídeos anteriores esta tiene una estrecha relación con el indicador de rumbo cosa que veremos un poco más adelante la brújula del inglés compás que también se puede llamar en español como compás es un instrumento que permite determinar el rumbo de la aeronave en relación con el norte magnético de la tierra ya que la brújula se alinea con las líneas del campo magnético terrestre dando así su indicación existen diversos tipos de brújula sin embargo en este vídeo nos vamos a centrar en el diseño más utilizado en las aeronaves sin embargo antes de entrar en detalle con el tema de la brújula debemos revisar el concepto de campo magnético terrestre y es que el movimiento del hierro fundido en el núcleo de la tierra induce la creación de un campo magnético alrededor del planeta de tal forma que podemos decir que la tierra en esencia es un imán gigante y al igual que sucede con un imán la tierra también cuenta con dos polos magnéticos el polo norte y el polo sur de tal forma que las líneas de flujo del campo magnético salen del polo sur y entran por el polo norte ahora este campo magnético terrestre tiene diversas aplicaciones dentro de ellas podemos resaltar que éste protege a la tierra del viento solar y del exceso de radiación cósmica que viene del espacio exterior y otra de sus aplicaciones más importantes es permitir que funcionen las brújulas asistiendo así a la navegación pero la pregunta es cómo funciona una brújula es decir cómo utiliza el campo magnético para poder orientarse pues bien debemos decir que en esencia la brújula de una aeronave consiste simplemente en un imán que es libre de rotar en torno a un punto de pivote como podemos ver aquí en este ejemplo desde un punto de vista superior o aquí desde un punto de vista lateral como podemos ver aquí el imán está prácticamente suspendido en el aire lo único que lo mantiene en pie es este punto de pivote alrededor del cual puede rotar y ya que este imán es libre de rotar este va a tender a alinearse con las líneas del campo magnético ya que como dijimos la tierra es un imán gigante por lo tanto va a influenciar a otros imanes como por ejemplo el de la brújula ahora si este imán que es libre de rotar lo ponemos dentro de una aeronave tendremos lo siguiente este se va a alinear con el norte magnético y ya que justamente es libre de rotar en torno a ese punto de pivote si la aeronave cambia de rumbo el imán va a girar de tal forma que se mantenga alineado con el norte magnético por lo tanto podemos decir que el imán sirve como una referencia del norte magnético lo cual es extremadamente útil para determinar nuestro rumbo la pregunta ahora es cómo hacemos para medir el rumbo como tal haciendo uso de este imán pues bien lo que se hace en la práctica es que al imán se le añade una carátula con la rosa de los vientos alineada con el norte magnético de tal forma que el imán y la carátula se mueven juntos mientras que se añade un indicador de rumbo fijo en la aeronave de tal forma que cuando la aeronave gira por ejemplo en este caso hacia la derecha el imán y la carátula permanecen estáticos alineados con el norte magnético mientras que el indicador de rumbo y la aeronave giran hacia su nuevo rumbo en este caso ésta está indicando un rumbo de 060 grados de esta forma se puede determinar el rumbo de la aeronave en cualquier dirección haciendo uso de esta rosa de los vientos por ejemplo aquí está volando esta aeronave con rumbo este es decir rumbo 090 aquí estaría volando con rumbo 330 y así sucesivamente aparentemente hasta este punto todo funciona correctamente con este sistema sin embargo hay un pequeño problema que surge en las aeronaves y es que normalmente la brújula se encuentra ubicada en la parte superior de la cabina o encima del panel de instrumentos como podemos ver en este caso aquí por ejemplo dentro de esta brújula tenemos el imán que se alinea con el norte magnético junto con la carátula de la rosa de los vientos de acuerdo al diseño que habíamos visto anteriormente el indicador de rumbo estaría en este punto indicando en este caso un rumbo norte el problema es que este indicador de rumbo está al lado contrario de la perspectiva del piloto en otras palabras el piloto desde su punto de vista no puede ver el indicador de rumbo ya que está del lado contrario del instrumento por lo tanto para poder hacer que el piloto vea el rumbo actual el indicador de rumbo debería estar en esta posición el problema es que si se hace de este modo la brújula estaría indicando el rumbo contrario al real en este caso estaría indicando un rumbo sur cuando realmente el aeronave está volando hacia el norte la solución a este problema entonces es simplemente invertir la carátula de la brújula de tal forma que se indique el rumbo correcto como podemos ver en este caso veamos cómo funcionaría este nuevo diseño en la aeronave aquí tenemos entonces el mismo esquema anterior en la parte superior derecha vamos a ver la brújula como la vería el piloto en este caso esta aeronave está volando con un rumbo norte lo cual está indicado en la brújula ahora vamos a suponer que vamos a virar a un rumbo 030 por la derecha como sucede en este caso aquí entonces la brújula indica un rumbo 030 en este caso estaría indicando rumbo 060 y aquí estamos mirando por la izquierda a rumbo 330 como podemos ver de esta forma la indicación de la brújula es correcta en todo momento sin embargo hay un pequeño efecto que en este punto ya debemos haber notado y es que la carátula de la brújula se mueve en sentido opuesto al viraje que estamos realizando por ejemplo en este caso vamos con rumbo norte de acuerdo al diseño de la brújula si viramos por la derecha a rumbo 030 la carátula de la brújula mostrará un viraje aparentemente hacia la izquierda aquí podemos volver a ver este efecto virando ahora a rumbo 050 y ahora aquí viramos por la izquierda a rumbo 340 mientras que la brújula se mueve hacia la derecha este es un efecto que el piloto debe tener muy en cuenta al utilizar la brújula para evitar la desorientación espacial ya que en condiciones de estrés o cuando no se tengan referencias visuales adecuadas el piloto podría pensar que está realizando un viraje hacia el lado contrario ahora otra cosa que tiene este diseño es que ya que el imán de la brújula está suspendido por un pequeño punto de pivot esta es bastante sensible es decir que cualquier tipo de vibración turbulencia o maniobra puede afectar la indicación de la brújula e incluso imposibilitar su lectura es por eso que para tratar de eliminar este efecto adverso el interior de la brújula se llena con un líquido para amortiguar estos movimientos y hacer que la indicación sea más consistente este líquido en la mayoría de los casos es muy similar al queroseno debido a sus características de punto de ebullición punto de congelación viscosidad etcétera ahora habiendo visto hasta este punto cómo funciona una brújula de forma básica podemos ahora sí pasar a las partes de la brújula como tal primero debemos resaltar uno de los componentes más importantes el cual es el imán que se va a alinear con el norte magnético este imán como ya dijimos anteriormente está unido a un soporte que a su vez lo une al punto de pivote en torno al cual va a girar a su vez este punto de pivote también está unido a la carátula de la brújula con la rosa de los vientos y todos estos componentes se encuentran dentro de una cápsula llena de líquido para amortiguar los movimientos esta cápsula desde el punto de vista del piloto tiene una línea de referencia que permite indicar el rumbo y finalmente todo esto se encuentra dentro de una cubierta exterior obviamente este diseño puede variar ligeramente dependiendo del fabricante sin embargo el principio de operación sigue siendo el mismo de tal forma que obtenemos la brújula tal y como la conocemos dentro de la aeronave ahora que vimos cómo funciona la brújula veamos cómo se lee la indicación de esta brújula pues bien usualmente la carátula tiene una escala de líneas espaciadas cada 5 grados de tal forma que las líneas largas representan 10 grados y las líneas cortas representan 5 grados aquí los puntos cardinales principales se representan con letras como lo son el norte sur este y oeste y aparte de esto cada 30 grados se incluye un número que representa ese rumbo omitiendo el último dígito por ejemplo este 6 indica rumbo 60 grados este 12 representa rumbo 120 grados y este 24 representa rumbo 240 y el rumbo actual que tiene la aeronave está indicado por una línea de referencia que se encuentra marcada en el vidrio del instrumento por ejemplo en este caso se está indicando un rumbo norte ahora como ya mencionamos anteriormente debido a que la carátula de la rosa de los vientos se mueve en sentido opuesto al viraje los rumbos también se van a ubicar de esta manera es decir que el rumbo 0 3 0 no estaría a la derecha del norte sino a la izquierda es decir que en otras palabras los rumbos de la brújula se deben leer de derecha a izquierda puede sonar un poco confuso hasta este punto pero vamos a aclararlo por medio de este ejemplo supongamos que estamos mirando ahora a rumbo 0 1 0 en este caso como podemos ver en la carátula de la brújula como tal el rumbo 0 1 0 se encuentra a la izquierda de la marca del norte debido a que la carátula se encuentra invertida es decir que en otras palabras estamos contando los rumbos de derecha a izquierda empezando en 0 en el norte y hacia la izquierda empezando 10 grados 20 grados 30 grados etcétera en este caso como ya dijimos esta marca representa rumbo 0 1 0 si continuamos mirando hacia la derecha podemos ver esta marca si estamos desprevenidos y leemos esta indicación de forma rápida podríamos decir que tenemos rumbo 0 3 5 sin embargo recordemos que estos rumbos se deben contar de derecha a izquierda es decir que esta indicación obedece a rumbo 0 2 5 de esta misma forma mirando hacia el lado contrario en este caso hacia la izquierda tenemos ahora una indicación de 350 grados ahora algunas brújulas pueden incorporar algo llamado el diafragma de expansión y es que éste se instala para evitar que se produzcan daños o fugas con los cambios de presión a los cuales está expuesto el líquido dentro de la brújula en este esquema podemos verlo representado con el nombre de unidad de expansión sin embargo se refiere a lo mismo otros componentes que podemos encontrar son por ejemplo los tornillos y engranajes de compensación que permiten calibrar la brújula cuando se le está haciendo mantenimiento cabe recalcar que estos tornillos no pueden ser ajustados por el piloto sino por un técnico aeronáutico dentro de un taller autorizado ya que el objetivo de este sistema de ajuste es compensar por algunos errores producidos por la desviación del instrumento los cuales los vamos a ver en el siguiente vídeo otros componentes que podemos resaltar son por ejemplo un bombillo utilizado para las operaciones nocturnas o una boquilla de aprovisionamiento para el líquido del interior de la brújula ahora habiendo visto todo esto podemos entonces llegar a la conclusión que una de las principales ventajas de la brújula es que no depende de ningún sistema externo para funcionar es decir que a diferencia de otros instrumentos no necesita electricidad ni presión de aire o de vacío ni tampoco estar conectado al sistema pitotestático de tal forma que es muy útil como un sistema de respaldo o de emergencia en caso de que se produzca una falla en el resto de instrumentos es por esto que es obligatorio tener una brújula tanto para vuelos visuales como para vuelos por instrumentos desde las aeronaves más pequeñas y básicas hasta las aeronaves comerciales de gran tamaño e incluso en las aeronaves pequeñas esta no solamente se utiliza como un sistema de respaldo sino que también se utiliza para alinear el indicador de rumbo como veremos en siguientes vídeos a pesar de esto la indicación de la brújula no siempre es correcta ya que debido a que tiene un principio de funcionamiento tan simple ésta cuenta con ciertos errores inherentes a su diseño dentro de estos podemos resaltar los errores por variación desviación y dip magnético el cual se subdivide en el error por aceleración y el error por viraje los cuales los vamos a ver en detalle en el siguiente vídeo espero que este vídeo les haya servido para entender un poco mejor cómo funciona una brújula y cómo leerla suscríbase para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratara en los vídeos